Bueno, estamos conversando a las 11.36 con Marta Chávez, congresista fujimorista, defensora. En Twitter dicen que usted es fanática, que nunca va a aceptar nada. No, sí, muchas veces he hablado con el presidente, contradicho al presidente, hasta públicamente contradicho al presidente. No, no, fanático es el que no acepta nada, pero yo sí lo he visto trabajar al presidente, le agradezco, soy uno de los millones de peruanos que le agradecemos al presidente. Yo he trabajado milagros, yendo a zonas de emergencia, cuando estaba todo el terrorismo, hacer mi trabajo como abogada. Tenía que ir así, como se dice, caleta, corriendo peligro, despidiéndome de mi familia, diciendo, mamá, si no regreso, no te preocupes, yo he vivido feliz hasta el momento. Y mi madre preocupándose, hijita, ¿por qué tienes que ir? Porque es mi trabajo profesional. Muy bien. Entonces, agradezco el cambio del Perú. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo sobre varios temas. Usted y yo lo sabemos, ya hay cosas que sí, pues, que usted piensa distinto, y hay muchos peruanos que obviamente piensan absolutamente otra cosa. Pero, para sí, para concluir su pensamiento, entonces, ¿usted cree que por razones de salud, Alberto Fujimori podría usar la figura de indulto para salir de la cárcel? Y en libertad, seguir haciendo sus procedimientos constitucionales por violación evidente a sus derechos, a su derecho a defensa, a su presunción de inocencia. ¿Cómo que su derecho a defensa es una casa que lo defendió? No, lo ha defendido, pero ante un tribunal absolutamente, o sea, hostil, es público. La sentencia ha sido aplaudida internacionalmente. Ah, porque no la han leído, porque no la han leído, estoy absolutamente segura. Milagros, si en el Perú hay 10 personas que han leído esa sentencia, son muchos. Bueno, los abogados, hemos leído los... Entre ellos, yo me he leído las más de 700 hojas y todo lo que aprendí en la Universidad Católica, y yo he sido una buena alumna en la Universidad Católica, he sido número 11 de 141 estudiantes para... Sí, pero hemos leído todo lo que ha dicho Juan Martín. Soy una persona medianamente inteligente y no, así es, lamentablemente hay una serie de artificios y unos saltos ornamentales pseudo jurídicos para crear la culpabilidad de alguien, es más, está aprobado esa sentencia. Entonces el juez Martín no es un buen juez. No es un buen juez, y varias veces el Tribunal Constitucional le ha enmendado la plana. Al juez San Martín le han anulado sentencias, no en el caso Fujimori, en otros casos donde se han violado derechos fundamentales, o sea que no sería nada raro que también ahí, en el caso del presidente Fujimori, cuando hayan condiciones adecuadas de gente que no se muera de miedo, pueda aplicar verdaderamente la verdadera justicia, porque, milagros, el problema es que si vale la tergiversación para construir una culpabilidad a Fujimori, mañana la pueden construir sobre usted y sobre mí, sobre todos. Pero no es tergiversación, no hay cosas demostradas, no hay nada demostrado, nada demostrado. O sea, nada, todos se volvieron locos, la corte se volvió loca. Así es, se volvió mala. Muertos han habido, Cantuta, Barrio Saltos, ha habido ACO, SOCOS, ACOMARCA, CAYARA, han habido 25 mil muertos, entre los que hay que contar a los propios terroristas, eso es indudable. Pero de ahí saltar así con saltos ornamentales para hacer construir un culpable, por favor. No hay una sola prueba objetiva de que Fujimori haya tenido nada que ver con la muerte de ninguna persona. Y sin embargo lo han culpado. Y no solamente él, hay otras personas también. Bueno, integrantes del Grupo Colina decían que no solo los había motricinos, sino también arriba. Arriba, decía. Ah, bueno, motricinos también decían que yo había recibido dinero y la señora Pinchipinchi decía que yo había recibido dinero. Pueden decir de nosotros cualquier cosa. ¿Se pueden conseguir mañana 50 personas que digan que yo soy violadora de niños y por eso me van a condenar? No, pues, hay pruebas objetivas, tiene que haber pruebas objetivas, porque si no sería la ley de la selva. Le están preguntando una cosa bien interesante en el Twitter. Le preguntan, ¿usted entonces cree en la amnistía como figura política? ¿Por qué se puede aplicar a cualquier culpable? Movadef está pidiendo la amnistía para, según ellos, el preso político Abimael Guzmán. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con esa amnistía. En primer lugar, la amnistía es un derecho que está en la Constitución. No en esta, sino en todas las constituciones que hemos tenido. Sí, estoy de acuerdo. Está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos. La amnistía y el indulto, sin que se haga ninguna diferencia de delitos o no delitos. Incluso a condenados por pena de muerte se les puede, tienen derecho a pedir amnistía y el indulto. Artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, estamos de acuerdo con esa. Entonces, por delitos gravísimos se puede dar. Ya. Ahora. En el caso de Abimael Guzmán. Yo no creo, porque para los terroristas se les dio una figura que era la figura del arrepentimiento. ¿Ya? Para aquellos que daban información válida para combatir. Y él nunca se arrepintió. Él nunca se arrepintió. Y Lucanamarca le pareció un error. No. Un error. Y no solamente es eso, sino es el MRTA y los apologistas del MRTA y todo. Ya, pero yo recuerdo que en una entrevista usted me dijo que, eso me pareció bien fuerte, congresista Chávez, cuando me dijo que Barrosato y la Cantuta habían sido daños colaterales. No, son los daños que causan, ¿por qué? Daño colateral puede ser muy frívolo. Es fea esa palabra. Yo nunca uso esa palabra, daño colateral no. Son los daños que se producen en una guerra. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, ¿cuál es? Entonces, a los policías y a los militares los mandamos a que combatan a ese enemigo. Combatieron en unas circunstancias atroces. ¿Usted cree que los policías y militares no tienen derecho a enfermarse? ¿Usted no cree? ¿No ha visto? Yo conozco de muchos casos en Estados Unidos, los veteranos de las guerras vienen y matan al compañero. Entran a un hospital porque se alocan. Entonces, ¿usted cree que el grupo Colina era una docena de locos? Era así, es uno de desquiciados. Desquiciados. Ok. Yo por eso digo, no es bueno que exista el grupo Colina, pero no es bueno. ¿Quién inició la guerra? Sendero Luminoso y el MRTA. A ellos hay que cargarle todos los costos de esa guerra. Porque si ellos no hubieran tenido la atrocidad de atacar al Estado peruano, no hubieran habido esas bajas ni esos hechos lamentables. Bueno, Sendero desgració al Perú, ¿no? Desgraciado al Perú. Pero que ahí estamos todos de acuerdo y que presos políticos su abuela, ¿no? Pero además milagros, hay otra cosa, hay una maldad muy grande. En Uruguay vendieron la idea también de hacer una amnistía para militares y terroristas. Han pasado los años, acaban de anular la amnistía para los militares y bien gracias a los terroristas. Entonces, ese engaño, yo creo que acá están pretendiendo hacerlo también. No, pero lo que vamos a permitir, porque nos engañen. ¿Algo de memoria tenemos? No, no. Ahora, congresista Chávez, regresamos un poco a la actualidad. A ver, a ver. Entonces, usted dice que Che Jade ha demostrado que al presidente Ollantumala le falta liderazgo. Sí, totalmente. Yo creo que es inconcebible que el señor Humala no tenga la autoridad para decirle a una persona que él llevó en su plancha, sabes que está siendo incómodo, has cometido actos que pueden ser incluso de carácter delictivo, eres una piedra en el zapato, como ya se lo ha dicho Lerner. Sí. Te vas, ¿no? O sea, simplemente, o sea... O sea, para usted, Che Jade, hace rato debió irse. Hace rato y además nos están contando un cuento, nos está queriendo contar Che Jade el cuento de que basta que él diga yo cuando me toque, cuando me toque, no voy a ser presidente. Oye, que lo crea, después de ser una persona...